Muy buenos días a todos, muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente al rector y al presidente del Consejo Asesor de Alumni, a todas las personas que hacen posible este acto, su invitación para que intervenga aquí, por supuesto, a Susana Marcos y a Ana, Ana Pastor, por este reconocimiento más que merecido y también agradecer las laudatios de Angelita y de Bernardo, porque han sido extraordinarias. Os habéis unido, Ana, Susana, a esta nómina ya extraordinaria de personalidades de alumni. Sois dos mujeres con una trayectoria sobresaliente en un mundo apasionante, el del servicio a los demás. Susana, desde la investigación de alto nivel y tú, primero, desde la medicina y, en segundo lugar, a través de la política. El mismo objetivo, servicio a las personas y desde dos ámbitos claves para el progreso de nuestra sociedad. Sois un referente, cada uno en vuestro ámbito, con claros factores en común. Y aquí se han mencionado el talento, el esfuerzo, el paso por la Universidad de Salamanca como momento muy importante en la formación de vuestra vida. Me vais a permitir que, en esa relación de amistad que me une con Ana, pues haga unas referencias. Ana ha sido guía, modelo, ejemplo, sin duda, en mi transcurrir, en mi devenir, por el servicio público a los demás. Su rigor, su honestidad y su eficacia. Y algo que hoy aquí recordaba con muchísimo acierto Bernardo. La política es el arte de tender puentes, de convencer, de seducir a los demás. Y ese ejemplo, en el ámbito en el que hoy, o en el mundo en el que hoy nos encontramos, donde la pandemia y, por tanto, la apuesta por la sanidad, el conocimiento científico, tú fuiste capaz de unirnos a todos en el Parlamento, es un ejemplo que tiene que trascender y que nos sigue guiando en este camino. Quiero felicitar también a la Asociación de Alumni, que como primera asociación de este tipo creada en España, os estáis sabiendo adaptar, ampliar los servicios, a crecer en proyección. Yo creo que hoy sois una red de encuentro global, capaz de poner en valor lo mejor de las personas que integramos esta comunidad y de aprovechar, sobre todo, al máximo, la revolución digital. La expansión de Alumni no hace sino resaltar la valía de nuestra alma mater, la ocho veces centenaria Universidad de Salamanca, que es, desde luego, una pieza esencial en el sistema universitario de Castilla y León y de España y del mundo entero. Es uno de los principales activos de futuro de nuestra tierra. Quiero destacar, en el momento actual, el valor de la universidad. No solo como ascensor social, como generador de oportunidades para todos los estudiantes, sino como cauce de cooperación científico mundial, aquí se ha resaltado, por Susana, por Angelita. Y creo que los expertos que trabajan, que enseñan, que investigan en la universidad son fundamentales para atacar de raíz algunos de los principales problemas que tiene el mundo en nuestro tiempo. El populismo y el proteccionismo. Porque estos impiden, por un lado, el progreso de la sociedad. También desvirtúan la libertad y, por supuesto, dificultan la igualdad de todas las personas. Por tanto, nuestra responsabilidad, cada uno en su ámbito, el mío como responsable público, es cuidar el papel de la universidad. Apostar por la universidad porque desarrollan un papel primordial para nuestros jóvenes. Y desde la Junta de Castilla y León los situamos precisamente en nuestra agenda como objetivo prioritario, primordial, principal en los próximos años. Lo decía Susana en su intervención, la ciencia es global y no tiene fronteras. Precisamente ese intercambio de conocimientos en todos los rincones del mundo es lo que nos permite hacernos más libres y más iguales. Y esto, desde la Junta de Castilla y León, nos tiene que animar y apostar por esa profundización en medidas para promover la equidad educativa en el acceso de los jóvenes a la universidad. Por un lado, reduciendo las tasas universitarias. Pero, por otro lado, también reforzando nuestro sistema de becas para los estudiantes universitarios. Y, por supuesto, impulsando la igualdad de oportunidades para los estudiantes egresados con medidas de emprendimiento, de transferencia, como los del Plan TQE. Desde la Junta apostamos con fuerza por retener el talento, especialmente el talento joven. Porque el talento es la mayor riqueza de una sociedad. El talento es precisamente la mayor fortaleza de cara al futuro. Y promover esa investigación con convocatorias que ya han permitido contratar a más de 300 investigadores, muchos de ellos del estudio salmantino. Gracias, pues, a la universidad en general. Y, muy especialmente, a esta universidad de Salamanca, por ser, precisamente, el motor de futuro y fuente de oportunidades para los jóvenes. De seguir iluminando con la luz de su saber, desde hace ocho siglos, desde hace nada más y nada menos que más de 800 años, a Europa y al mundo entero. Felicidades a la Asociación Alumni por reforzar, una vez más, los lazos entre todos aquellos que nos sentimos vinculados a esta gran universidad. Quiero hacer una referencia muy especial a Antonio, que en sus muchas ocupaciones y obligaciones sigues vinculado con esta tu universidad, con esta tierra de adopción que tanto quieres y por la que tanto apuestas. Quiero hacer, por tanto, ese reconocimiento. Y también la labor del rector de la Universidad de Salamanca, con el que trabajamos diaria y cotidianamente. Agradecer a todas las personas que aquí nos acompañan y que han sido mencionadas, el presidente de la Diputación, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, la diputada María Jesús Moro, a todo el equipo rectoral que nos acompaña. Y, como último, enhorabuena a las socias de honor, a Susana, a Ana, a Ana y a Susana, a quienes deseo que el éxito siga brillando en vuestras respectivas trayectorias. Muchas gracias. Gracias.